¿Qué es lo que no me da cuenta de las cosas que no me dices? De las formas que me has cambiado, de las cosas que me has probado ¿Qué es lo que no me da cuenta de que digas otros cuerpos? ¿Qué es lo que juegas con otras sombras y te sumas cuando expliques? ¿Qué es lo que no me da cuenta de que digas otros cuerpos? ¿Qué es lo que juegas con otras sombras que tu cuerpo me incinera? ¿Qué es lo que no me da cuenta de que digas otros cuerpos? Te despección, que tan corto me da erta, que necesito un exercismo ¿Qué es lo que juegas con otra dünyada? ¿Qué es lo que juegas con otras sombras? ¿Qué es lo que juegas con otras sombras? me dices de las formas que me has cambiado, de las cosas que me has dado, no creas que no me da cuenta, que contigo me estoy pudriendo, que contigo me alegra, que necesito un exorcismo. Me estás enseñando a ser una bestia humana, me estás enseñando a ser una bestia humana, me estás enseñando a ser una bestia humana. Me estás enseñando a ser una bestia humana, me estás enseñando a ser una bestia humana. Me estás enseñando a ser una bestia humana.